La corona de adviento. Ahora, falta un mes para que termine este año. Y el próximo año dos mil quince está lleno de grandes acontecimientos. Uno de ellos, la Sábana Santa se va a exhibir en Turín, Italia. Va a tener lugar una ostensión de la Sábana Santa y otras cosas más de las que nos viene a hablar Ángel Díaz Bonet. Oye, Ángel. ¿Qué tal, Roberto? Qué gusto verte. La última ostensión con el Papa Benedicto dos mil diez, creo, ¿no? Exactamente. Y ahora, ostensión, el Papa Francisco lo ha concedido, que es abril y mayo, ¿no? Empieza el diecinueve de abril, termina el veinticuatro de junio. Junio. ¿Qué es San Juan Bautista? Muy poco tiempo, porque es el patrono de de Turín, está en la catedral donde está la Sábana Santa, San Juan Bautista. Y no solo eso, ese es un magno acontecimiento que quién sabe cuándo se volverá a ver, ¿no? O sea, que pueden pasar a lo mejor quince, veinte, veinticinco años y no se vuelve a exhibir. Es excepcional. Aunado a esto, pues, hemos preparado un un viaje muy interesante, que es toda la ruta de la Sábana Santa desde que sale de Jerusalén, que va a Edesa, que va a Antioquía, que va a Constantinopla, y luego de ahí a Chamberí en Francia, hasta llegar a Turín. Entonces, vamos a seguir toda la ruta. Roma, por supuesto. Sí, a todo. Y Turín. Todo este viaje a lo largo de mil quinientos años que va a ser la Sábana Santa, lo vamos a hacer una peregrinación impresionante, porque vamos a ver lugares excepcionales, ¿no? Edesa, Antioquía. De abril, entre abril y junio, habrá varias peregrinaciones que van a sacar. Va a haber varias peregrinaciones, una magna que es la que va a ser todo el recorrido de la Sábana Santa, y otros cortos que van a ser, pues, aparte de Turín, se va a visitar Tierra Santa, se va a Roma, se va a Mantua, a Florencia, un montón de sitios interesantísimos. Además, son los quinientos años de Santa Teresa, que ya lo has dicho en otros programas. El Papa va a ir a Ávila. El Papa va a Ávila, el Papa va también a Turín, más también es el los doscientos años de Don Bosco, en Turín, de su nacimiento, también tenemos la... Los dominicos, la aprobación de la orden. Sí, son ochocientos años de la aprobación de la fundación de la orden, entonces va a ser un recorrido por todos los santuarios dominicos, hasta culminar en Bolonia, en el sepulcro de Santo Domingo, son los ochocientos años de la peregrinación de San Francisco de Asís, a Santiago de Compostela, entonces vamos a hacer uno siguiendo la ruta que tomó San Francisco de Asís, hasta Compostela. ¿Qué es eso? Impresionante. Así que peregrinaciones a Turín para ver la Sábana Santa, a Ávila, las fundaciones de Santa Teresa, a los lugares de Santo Domingo de Guzmán, y esta última que me dijiste. Los ochocientos años del viaje de San Francisco de Asís a Santiago de Compostela, hasta allá llegó de peregrino también. O sea, vámonos a Santiago, al Camino de Santiago. Y ¿qué le ofreces a nuestro público con todas estas peregrinaciones? Bueno, ya ya están en el en el sitio de internet, triple W vía vaticano punto com, toda la programación del año, bueno, casi toda, los primeros seis meses ya están puestos ahí, y ahora tenemos una ventaja de que ya teniendo los nombres, vamos a a tener un descuento especial de preventa, como se dice, ¿no? Porque ya teniendo los nombres, nosotros vamos a pasarlos, y y vamos a tener un importante descuento en cada uno de estos programas. Se apartan con cinco mil pesos, y con eso ya uno asegura un buen descuento para el viaje. Entonces, tú propones que la gente te busque ya desde ahora, nuestro querido público, haga una reservación, y asegura un descuento para cualquiera de estas peregrinaciones. Sí, puede ver la página de internet, si no tiene acceso a internet, nos habla a la oficina, tenemos ya los folletos, le mandamos el folleto, para que decida cuál de las opciones, porque hay ahora sí muchas diferentes rutas y alternativas muy interesantes, todas ellas. www.viavaticano.com. Punto com. ¿Y el teléfono? Es 52, 52-07-95-12. Ah, están en pantalla, mira, 52-07-95-12 y 63-53-79-22. Vámonos a documentar la abstención de la Sábana Santa. ¿Me llevas? Vamos, vamos, ahí vamos a estar. Y vámonos con usted también. Gracias, Ángel. Gracias. Bueno, así que mucha actividad para el próximo año 2015. También le recuerdo el Papa Francisco va a Filadelfia, Estados Unidos, y muy probablemente a México, de México a Filadelfia. En México parece ser, él quiere estar en una zona fronteriza para hablar en favor de los migrantes, tal vez en Ciudad Juárez, tal vez en Tijuana, ya lo veremos. Eso es todo por ahora, Dios le guarde, feliz Adviento, pásenla bien. El tiempo de Avento, que hoy de nuevo cominciamos, nos restituye el horizonte de la esperanza. Una esperanza que no delude, porque es fundada en la palabra de Dios. Una esperanza que no delude, simplemente porque el Señor no delude mai. Lui è fedele, lui non delude. Pensamos y sentimos esta belleza. El modelo de este adesamiento espiritual, de este modo de ser y de caminando en la vida, es la Vergine María. Una simple ragazza de Paese, que porta en el corazón toda la esperanza de Dios. En su grembo la esperanza de Dios ha preso carne, se ha fatto uomo, se ha fatta storia. Gesú Cristo. Il suo Magnificat è il cantico del popolo di Dio in camino e di tutti gli uomini e le donne che sperano in Dio nella potenza della sua misericordia. Lasciamoci guidare da lei, che è madre e mamma e sa come guidarci. Lasciamoci guidare da lei in questo tempo di attenza e di vigilanza operosa. Angelus Domini, nunciavit Marie, et concevit de Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesu. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nuque in hora mortis Tui, Iesu. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesu. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nuque in hora mortis Tui, Iesu. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesu. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nuque in hora mortis Nostre. Amen.